Ella quiere farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopirando al final alguien que me amarra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopirando al final alguien que me amarra Ella quiere farra Llega el mariachi con la guitarra por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como Colgate me pone bien clean Dame tu Facebook o dame tu link ¿Es el comienzo o será el fin? No me importa porque ya me dice King Siento que tú y yo sentimos lo mismo No se ha cuadrado como si fuera algoritmo Que vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopirando al final alguien que me amarra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopirando al final alguien que me amarra Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici Soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici Soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos anormales Yo soy la cura pa' todos esos males Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales Desembales Y soy un pro para esos desembales Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que me amarra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que me amarra Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un hilo Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que lo amarra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que lo amarra